Yo quiero saber, ¿allí fue donde hiciste la ayahuasca? Sí, en la tribu. ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo es el proceso? Hay un vídeo en su canal de YouTube que habla de él bastante extenso. Si queréis verlo extenso y bien en detallado tenéis su vídeo. Y sin pelos en la lengua además, porque yo soy muy sincero, ¿verdad? Yo la realidad es que estaba acojonado. Tenía mucho miedo, pues porque escuchas este se ha quedado en el viaje o este está pasando una época mala en su vida y ha tenido un mal viaje y se ha tirado llorando todo el rato y yo iba acojonado. Porque hace relativamente poco acababa de morir mi abuela y estaba muy mal y digo, joder, como me pegue un mal viaje y ve a mi abuela o algo me muero, ¿sabes? Iba acojonado por diferentes factores. Algo a lo que estoy eternamente agradecido es de haber conocido a Irati, es una persona que me da mucha seguridad. Tiene algo que me da seguridad y en todo momento estuvo conmigo la ayahuasca, me acompañó y gracias a ella hice ayahuasca, hice el vídeo y es de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Porque es una sensación, tío. ¿Cuánto te cambia la vida? Es que a mí no me ha cambiado la vida porque yo mis ideas se me las voy a tener muy claras y sé lo que quiero y me noto fuerte mentalmente, ¿sabes? Hay gente a la que sí le cambia. A mí me ha fortalecido en algunas cosas. Pero la sensación que tengo, tío, o sea, recuerdo la sensación de estar tomando la ayahuasca y estar en el viaje, tío, estaba tan a gusto. Me acuerdo que estaba tumbado en una esterilla y había una manta que yo estaba tapado con la manta y estaba, pero tapado hasta arriba súper, súper a gusto pensando, soñando. O sea, era un momento de confort. Tú no estás consciente en ese momento, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Estás consciente? Es lo que me gusta. Vale. Estás consciente. Y lo único que, o sea, potencia tus sensaciones, alucinas, quiero saber exactamente cómo lo viviste tú porque a lo mejor tu viaje no es lo que es otra persona. No, por ejemplo, tengo una amiga que hizo también el viaje conmigo y se tiró vomitando todo el viaje. La pobre. ¿Y lo pasó mal? Lo pasó mal. ¿Ella es consciente que está vomitando? Sí, sí, sí. Yo estaba consciente en todo momento. Me acuerdo que estaba viajando aquí y se me acercó a ir a ti y me dijo, ¿qué tal estás? ¿Cómo te está gustando tal? La amiga y la dije, mañana lo hacemos otra vez. Porque me encantó. Me encantó. Lo único malo de por qué no lo volvimos a hacer es de que hay que ayunar. Tienes que preparar tu cuerpo. Ah. Tienes que ayunar todo el día. Hostia. Entiendo que para que te haga el efecto como más rápido y... Sí, y porque también te limpia mucho. Yo terminé la ayahuasca y fue literalmente terminar diez minutos después y me entré una diarrea pero que estuve toda la noche mal. Al día siguiente, perfecto. Por lo que ellos lo llaman medicina. Es para la parte por dentro y todo. El caso, lo que me gusta del ayahuasca es que estás en todo momento consciente y que no se te va de las manos. Por eso lo disfrutas. Y es como, estás tumbado, escuchas todos los sonidos, escuchas los sonidos de la selva, lo que digo, cierras los ojos si estás todo el rato viendo cosas, viéndote a ti del pasado, viendo... No sé, también es muy ambiguo porque tienes que saber interpretarlo. Claro, porque también entiendo que es como muy... Una experiencia muy introspectiva también. Es que a mí me parece una locura que vi a una chica que vive cerca mío, que alguna vez hemos hablado por Instagram porque tenemos amigos en común y la chica es agradable. Y la vi, tío. Y no la he visto en persona en mi puta vida. Y la viste en tus sueños. Salió mi ayahuasca, tío. ¿Y se lo contaste a ella? No. Pues tío, tienes que contar. Vale, o sea, voy a donde la chica esta y le digo... Oye, que estabas en mi ayahuasca, tío. Que sepas que te he visto la ayahuasca. Es una locura eso, tío. Es una locura. Eso puede significar algo. Sí, pero si significa algo que sea lo que tenga de ser. Claro, pero quiero decir yo. O sea, yo se lo contaba el tirón, la escribí y le decía... No te lo había dicho todavía. Oye, te ha pasado algo últimamente. Tú imagínate que a lo mejor ella ha pensado también en ti en ese momento. ¿Te imaginas que eso lo dices y te dice pues soñé contigo anoche. Esa semana. Es más, te he visto dormir en mi sueño. Bueno, 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 bueno. Es que tendrías un clipazo de TikTok que ahora mismo que lo podremos flipar. Vale, lo voy a hacer mañana con vosotros. Por favor, estás dando por dicho que nos vamos a ver mañana. Bueno, ojalá. Oye, oye, con el invitado no. Ojalá. Con el invitado no. Sí, nos vamos a ver mañana. De hecho, ya solo por este motivo nos vamos a ver mañana. Bien. Entonces hay un buen motivo. Me gusta.